Bienvenidos. En esta ocasión revisaremos la evaluación y mejoramiento del desempeño. Para iniciar con este tema es necesario responder a la siguiente interrogante. ¿Qué entendemos por evaluación del desempeño? A nivel conceptual es un proceso que realiza un supervisor a un subordinado para hacerle entender sus funciones, objetivos, expectativas y éxito en el mismo. El propósito principal de la evaluación del desempeño es evaluar quién hace un buen trabajo y quién no. Sin embargo, el mismo se constituye una herramienta multifuncional por cuanto la podemos aplicar para varios usos. Los principales son los usos administrativos y los usos de desarrollo. Dentro de los usos administrativos, la evaluación del desempeño nos ayuda a tomar decisiones sobre compensaciones o remuneraciones, decisiones de promoción, transferencia y despido. Nos ayuda a documentar las decisiones del personal y por lo tanto, plantear una adecuada planeación del personal. Dentro de los usos de desarrollo individual, nos ayuda a identificar las fortalezas y debilidades, a reconocer el desempeño individual, nos ayuda a identificar las metas y el logro de la misma y por lo tanto, se constituye una herramienta valiosa que mejora notablemente la comunicación organizacional. Luego que tenemos claro qué es la evaluación del desempeño y cuáles son sus usos o propósitos, es necesario responder la siguiente interrogante. ¿Los sistemas de evaluación del desempeño siempre son efectivos? Lamentablemente no. Estos se pueden ver influenciados por algunos factores, como por ejemplo, la falta de información y apoyo de la alta dirección, estándares de desempeño confusos, los prejuicios de la persona que está realizando la evaluación o llenar formatos en exceso. A continuación, les invito a revisar algunas consideraciones generales sobre este tema. El Departamento de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de supervisar y coordinar el programa de evaluación. Dentro de los programas de evaluación del desempeño, son fundamentales los estándares, los cuales están relacionados con los requisitos del puesto que fueron analizados a través de los requerimientos y especificaciones de los mismos, tema que ya fue tratado en una ocasión anterior. Un estándar de desempeño contempla cuatro consideraciones básicas que son la relevancia estratégica, la cual mide el grado que tiene un estándar de desempeño en relación a los objetivos estratégicos de la organización. Para su mejor comprensión, me he permitido citar algún ejemplo. Un caso puntual serían los vendedores. Entonces, la relevancia estratégica la podríamos ver al plantear como objetivo estratégico que un vendedor debe tener menos de dos quejas al mes y por lo tanto sería una medición para evaluar su desempeño. Otra consideración es la deficiencia de criterios. Este en cambio mide el grado en el cual se engloba todos los factores que pueden afectar el desempeño de un trabajador. En el mismo caso del vendedor, puede ser que él centre su atención en los ingresos por ventas, pero que sin embargo deje de lado otros factores sumamente importantes como el servicio al cliente o un entrego oportuno. Otra consideración básica que considerar es la contaminación de criterios. Esta consideración se refiere a englobar todos los factores que pueden influir en el desempeño de un trabajador. Por ejemplo, al comparar dos vendedores, no se estaría evaluando o midiendo adecuadamente su desempeño si uno de ellos cuenta con productos más recientes o con productos que satisfagan en mayor medida las necesidades de esos clientes. Finalmente, el criterio último es la confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la medida que posee, en este caso, un entrevistador para determinar qué tan adecuado es el desempeño de una persona en un determinado lapso de tiempo. En el mismo ejemplo, sería que dos gerentes evalúan al mismo vendedor y estiman su pertinencia para la promoción de acuerdo al desempeño que él ha obtenido. Otra consideración que debemos tener en cuenta es cuáles son las personas o dirigentes que pueden evaluar el desempeño. Estas pueden ser los supervisores, los mismos empleados, los colegas, los miembros del equipo, clientes, proveedores y vendedores. A muchos de ustedes se les puede venir en este momento cómo es que un mismo empleador puede evaluar su desempeño. En la actualidad se utiliza una herramienta muy valiosa que es la autoevaluación, ya que los gerentes buscan que sus empleados se vinculen más a su organización y de esta forma ellos se constituyen en la base principal para evaluar su desempeño. Los métodos de evaluación del desempeño se clasifican midiendo rasgos, comportamientos y resultados. Las principales técnicas que utilizamos para medir cada uno de estos ítems es, por ejemplo, para medir rasgos tenemos las escalas gráficas de calificación, las escalas estándar mixta y los métodos de ensayo. Para medir el comportamiento vamos a utilizar método del incidente crítico, método de listas de verificación del comportamiento, entre otros. Y para medir los resultados vamos a utilizar medidas de productividad, la administración por objetivos y el mando de tablero integral. Vamos a centrar nuestra atención en esta herramienta que es la administración por objetivos. La administración por objetivos o APO consiste en que los empleados establezcan los objetivos de la organización y luego los utilicen como base para la evaluación. Lógicamente, al momento que se están estableciendo estos objetivos, los empleados siempre van a estar supervisados por alguien. La administración por objetivos comienza y termina con el establecimiento de metas y objetivos comunes para la organización. Otra herramienta fundamental dentro de la evaluación del desempeño son las entrevistas de evaluación, las que permiten al gerente explorar áreas de mejora y crecimiento, así también identificar las actitudes y sentimientos del subordinado, los cuales van a mejorar la comunicación. Las entrevistas de evaluación proporcionan las bases para detectar las deficiencias en el desempeño de los empleados. Muchas veces, al tratar de definir por qué un empleado tiene un desempeño ineficaz, relacionamos a varios factores. Las fuentes principales de un desempeño ineficaz son la capacidad, la motivación y el ambiente. Finalmente, siempre que se tome una medida correctiva para el desempeño ineficaz, es necesario hacerlo con objetividad y justicia, considerando ante todos los sentimientos de la persona involucrada. Por esta ocasión, esto revisaremos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.